Música Pues mi intervención ha girado un poco en torno a presentar, digamos, el conjunto de oportunidades que presenta la enseñanza en línea, la enseñanza universitaria a nivel social, los nuevos colectivos en los que puede abarcar, incluyendo por supuesto un colectivo muy importante que son tanto las personas en estos momentos que están sin empleo como las personas con discapacidad. Básicamente lo que he presentado es todas las dificultades, todos los retos, muchos son metodológicos, temas de ubicuidad, cómo sintonizar, esa sensación de hiperconectividad, 24x7 que viene impresa en esa forma de aprendizaje y bueno, pues todas las dificultades también de destrezas digitales, formación que necesita el profesorado, apoyos y bueno, pues todos los cambios que se sugieren, también incluso a los papeles, tanto los roles que juegan, digamos, los perfiles más de profesorado académico, como el papel futuro que tiene que jugar el propio estudiante en su aprendizaje. Bueno, pues esto ha sido un poco el resumen, dando a entender que hay un vértigo inherente a la formación en línea masiva a través de medios que a veces nos resultan un poquito inaccesibles, pero que bueno, es un poco cuestión de que nos recapacitemos y veamos que realmente esto no es que sea el futuro, es el presente y bueno, pues es necesario el cambio y tenemos que acometerlo de la forma más sensata y más certera posible. La formación online, digamos que fundamentalmente en el caso de las universidades presenciales, está vinculada con los campus virtuales y el blended learning. En el tema de la formación totalmente learning, pues todavía estamos, digamos, desarrollando actividades en este sentido. Pero bueno, yo creo que hay experiencias muy positivas, además de grupos de universidades que participan en este tipo de experiencias, como es el grupo 9 de universidades, el campo virtual compartido, que también existen en otros grupos. De todas maneras, la oferta es pequeña y la demanda es enorme para lo que nosotros ofrecemos. Las líneas maestras, bueno, yo creo que la orientación fundamentalmente está, es en el aprendizaje del alumno, la participación activa y la generación de, digamos, de un grupo de personas que se unen para aprender unos de otros, en el sentido de que no están orientadas, el docente hacia el alumno, sino para generar una comunidad de aprendizaje auténtica. ¡Gracias!